Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío, si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme, desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos un tema recontra interesante porque me lo han recomendado muchísimas veces, muchísimos votos, Soledad Pastoruti y Natalia Pastoruti, hermanas y la canción Tren del Cielo y esto es el video oficial del 2012, según lo que dice aquí. Vamos a prepararnos y le damos play. Folklor Uy, esto como que se siente hasta nostálgico. Ay, qué lindo. Instrumentos típicos. Qué jovencita. Siento como que hasta ha evolucionado bastante. Voy por el tren del cielo. Qué rica melodía, me encanta. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar. Ok, voy a pausarlo ahí rápidamente. Es la primera vez que estoy escuchando a Natalia Pastoruti. Son, bueno, recontra parecidas, son hermanas. Pero me gusta bastante el tono de voz. Y siento, como lo dije hace unos segundos, a Soledad Pastoruti verla aquí en este video. O sea, se le ve recontra jovencita. Pero como que también siento, ha evolucionado muchísimo. Solamente hasta escuchando ese tono de voz. Qué impresionante ver estos videos. Me gusta. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar. Voy por la Pachamama que nos da la libertad. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad. La senda del indio para toda la humanidad. Voy, voy llegando al sol. Qué rico el ritmo. Que nos lleva el viento. Ahora voy. Llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Los instrumentos están riquísimos. Mira, otra cereza partecita me gustó. Está súper linda. Voy por el tren del cielo. Me gusta mucho la melodía, los instrumentos. Le da como que el saborcito especial. Ey, ey, ey. Voy, voy llegando al sol. Ven, que noche va el viento. Ahora voy. Llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Ahora voy. Pero voy a pausarlo nuevamente. Natalia Pasoluti no ha cantado mucho. Solamente una partecita. Yo esperaba escucharla un poquito más. Ahora voy. Voy llegando al sol. Me gusta mucho el ritmo. Que noche va el viento. Ahora voy. Llevo mi emoción. Emoción. Eso. Voy por el tren del cielo. Vamos. Por el tren del cielo. Por el tren del cielo. Está súper interesante esta canción. Ok, vamos a pararlo ahí. Vamos a pararlo ahí. Me pareció muy interesante. Pero me encantó definitivamente los instrumentos. Porque tienen como que ese toque especial. Como que lo siento típico. Pasión, nostalgia, sentimiento. Como que sentimientos encontrados pero súper lindo. Como que también mucho orgullo y amor. Me encantó esa parte. Unos ritmos recontra andinos. Y como que yo creo que muchísimos países de Sudamérica. O sea, se pueden identificar también. Y yo sé que les va a chocar este tema. Por los ritmitos. Por los instrumentos. Porque tiene ese saborcito. Esa sazón andina especial. Que a muchos de nosotros nos encanta. Y a mí de verdad por eso es que me llegó esta canción. Por eso mismo. El video está súper lindo por los paisajes. Me encantó escucharlas a las dos juntas. Aunque esperaba escuchar un poco más de Natalia Pastoruti. Pero tiene, bueno, recontra parecida. Son hermanas. Y me encanta la evolución que veo de este video. A videos más actuales que he visto de Soledad Pastoruti. Pero me encantaría escuchar nuevamente alguna otra colaboración de ellas dos. Para escuchar también más la voz de Natalia Pastoruti. Que sí tiene un tono muy, muy bonito. Y me encantó de verdad. Me encantó. Yo lo siento como un folclor. Como una fusión ahí. Pero súper rico. Y estos son los estilos. O el estilo que me gusta a mí muchísimo. Verla a Soledad Pastoruti cantar. Me gustaría escuchar más. Si tuvieran otra recomendación de ellas dos. Por favor, déjamelo en los comentarios. Yo sé que tengo alguna otra recomendación que me han dejado ellas dos. Pero por favor, déjenmelo en los comentarios. Y si también pudieran, por favor, dejármelo en los enlaces. Sería magnífico. Porque me ayudaría muchísimo a mí para traer el enlace, el video correcto. Básicamente. Me encantó. O sea, iba a decir las Pastorutis. De verdad que dos hermanas recontra talentosas. Y me encantaría seguir viéndolas. Déjame tus comentarios y cuéntame, ¿te gustó? ¿No te gustó? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.